Préstamos sin intereses en Estados Unidos, es verdad, leíste bien. Hay en Estados Unidos al menos tres tipos diferentes de préstamos sin intereses. Cuando yo me enteré que esos préstamos existían en Estados Unidos, me pareció demasiado bueno para ser verdad. Y me puse a investigar a fondo, es verdad, sí existen los dos. Pero me pregunté, ¿por qué no nos gusta para pagar intereses? Mucho menos intereses altos. Ahí quiero pedir tu ayuda. Una parte del video de hoy son mis opiniones, pero también te traigo una gran cantidad de información de alguna investigación que hice sobre este tema tan interesante. ¿Por qué no queremos pagar intereses? ¿Por qué no nos gusta pagar intereses? Sobre todo si son altos. Pero cualquier cantidad de intereses a veces nos duele. Así sean 10 dólares, no queremos pagar intereses. No sé de dónde venga eso y por eso lo investigué más o menos a fondo y descubrí que el pago de intereses tiene más de 4.000 años. Sí, prácticamente desde que se inició la historia de la humanidad. Recuerda que la historia de la humanidad es a partir de que hay registros escritos. La historia como tal que conocemos al momento no llega ni a los 10.000 años antes de Cristo. Y la historia de los intereses que conocemos inicia alrededor de 2.000 años antes de Cristo en Mesopotamia, en Babilonia, con el código de Amurabi, que he tenido la oportunidad de conocer en el Museo de Louvre en París. Y después de conocer que la historia de los intereses es tan antigua, empecé a indagar un poco más. Ya con los romanos estaba regulada, ya no era de tan buen prestigio cobrar intereses, pero esto existía a tal grado que si una familia no podía pagar sus adeudos por los intereses, podía pagar con la esclavitud o incluso con la vida. Así de antiguos son los intereses y así de duro es lidiar en nuestras vidas con intereses. Ahí fue cuando empecé yo a pensar qué tan antiguo es nuestro dolor por los intereses. El cristianismo antiguo, ya en épocas más recientes, veía con malos ojos cobrar los intereses, ya que crear dinero de la nada, es decir, a través del préstamo con intereses, se asemejaba a usura y no era de buenos cristianos, casi como un pecado. Más adelante con Martín Lutero se empezó a asimilar, a aceptar un poco más la idea de pagar intereses hasta el día de hoy. Pero hubo un momento en la historia, que por cierto está también marcado, indicado en la Biblia, donde se especificaba en qué momento se podía o no cobrar intereses, hasta qué monto se podría cobrar intereses de manera justa, de manera equitativa. Y yo creo que eso es algo que muchos estamos pensando o esperando, que el interés sea justo, no que sea abusivo. Y para esto, el Código de Hammurabi, hace más de 4.000 años, contenía muchas reglas acerca de cómo se debería llevar la vida en el aspecto incluso comercial. Hace más de 4.000 años, ya las personas, las familias, estaban lidiando con este tema del interés. Así que no es nada nuevo este temor o este disgusto por los intereses, si es que los consideramos altos o si son altos, quién los sabe en realidad. Vamos a ver el tema un poco más a fondo. El 15 de agosto de 1971, Estados Unidos abandonó el patrón oro. Es decir, a partir de esa fecha, oficialmente, el dólar ya no era intercambiable por oro. Así como nos enseñaron en la escuela que las monedas de cualquier país tenían un respaldo basado en oro, que estaba guardado por ahí, en bóvedas secretas pertenecientes al gobierno. A partir de este 15 de agosto de 1971, Estados Unidos dijo, hasta aquí, ya no. Y entonces, el valor de la moneda ahora depende de la oferta y la demanda de dicha moneda, con relación a otras monedas. Y esa oferta y demanda de cada moneda está determinada, entre otras cosas, principalmente por las tasas de interés, la inflación, el flujo de capital y el dinero disponible para realizar nuestras transacciones diarias. Entonces, la pregunta vuelve a ser, ¿por qué las tasas de interés están donde están? Antiguamente no había una regulación de las tasas de interés, pero el día de hoy existe. Y aparentemente hoy, a finales del 2023, las tasas de interés hipotecarias son muy altas y tú estás sufriendo, pero debes saber que también los bancos están sufriendo. No es decisión de los bancos que las tasas de interés sean tan altas. Las tasas de interés tienen una gran influencia por la tasa de referencia de la Fed, que no es la tasa hipotecaria, pero esta tiene un gran peso sobre la tasa hipotecaria, porque esta tasa de interés fijada por la Fed es una referencia para pagar intereses a dueños de capital. Parte de ese capital de inversionistas se destina para generar los préstamos dentro de los cuales va a salir el dinero para esa casa que quieres comprar tú. ¿Y por qué la Fed pone las tasas donde las pone? Porque quiere controlar la inflación. Recuerda, la inflación es uno de los elementos principales para determinar el valor de la moneda y controlar la economía para que haya estabilidad, para que haya empleo, para que haya capacidad de compra. Y con inflación alta, la capacidad de compra se sale de control. Por eso la Fed quiere controlar esa inflación que tenemos hoy en Estados Unidos, históricamente alta y la única herramienta que tiene la Fed para controlar esa inflación, adivinaste, es la tasa de interés. Entonces la Fed al final del día está fijando esas tasas de interés que para muchos de nosotros son altas, en un afán de controlar la inflación, pero está afectando el mercado de bienes raíces y otros más. Y por eso quiero comentar que es muy importante que interioricemos que los bancos también están sufriendo junto contigo. El banco no está en tu contra, tampoco la Fed. La Fed está tratando de controlar la inflación. Por todo esto que menciono el día de hoy es que la economía es una de las ciencias tristes, porque es difícil lograr un ganar-ganar, es decir, es prácticamente imposible que con una medida determinada todo sea fabuloso, todo salga bien para todos, para todas las personas, para todos los mercados. Es difícil al final del día la respuesta, y esto es en la naturaleza, es el trabajo, el esfuerzo y la superación a nivel personal, a nivel económico, a nivel familiar y, consecuentemente, a nivel nación. Con todo esto, yo traté de concluir por qué no nos gustan los intereses. Y una de mis ideas, por eso pido tu ayuda, que nos dejes tus comentarios, tu opinión, por qué crees que no nos gustan los intereses. A mí se me ocurre que los relacionamos con usura, sobre todo cuando parecen altos. Los relacionamos, así como se decía en los inicios de la era cristiana, nos relacionamos con pagar un dinero a cambio de nada. Este es el principio que tenemos socialmente interiorizado. Si bien es cierto que no está escrito, da la impresión que los intereses es tirar dinero a la basura, cuando la verdad es que los intereses sobre un préstamo es el costo de lograr ese objetivo. En este caso, la compra de tu casa, un hogar para tu familia, una estabilidad, tanto en el hogar como financiera en el largo plazo, porque al comprar tu casa estás generando un capital para tu futuro y también el de tus hijos, el de las generaciones venideras. Todo esto se hace posible, en la mayoría de los casos, gracias al poder del dinero con el costo asociado que tiene, que es el interés. ¿Tú qué opinas? Pasemos entonces a los tres tipos de préstamos sin intereses en Estados Unidos. Estos tres tipos de préstamos sin intereses que existen en Estados Unidos, que son reales, son hipotecas islámicas sin riba o intereses que efectivamente muy pocos bancos, hay que decirlo, lo ofrecen, pero existe. No voy a entrar demasiado a fondo, hay de tres tipos principalmente actualmente en Estados Unidos, que es el préstamo Murabaha, el préstamo Ihara y el préstamo Musharaka. Estos tres préstamos son principalmente, pero no únicamente, para la comunidad islámica, que por su religión no pueden pagar intereses ni cobrar intereses. El interés, de acuerdo a la ley islámica, está prohibido. Entonces, estos préstamos, fundamentalmente con las tres figuras que ya mencioné, utilizan otros números a través de lo cual, con cuotas, con elevar los precios de la propiedad y entonces dividirlo en pagos iguales durante 30 años, en documentos no se paga interés. Si bien es cierto que el dinero, al final de cuentas, el cliente lo paga. No paga un dólar de intereses, pero el dinero está pagando lo mismo que el que sí paga intereses. Entonces, esto me recuerda mucho a las tasas de interés de las tasas nuevas que he escuchado, se ofrecen alrededor del 4.9%, tasas de interés fabulosas, que es casi la mitad de los intereses de una casa usada y en realidad lo que están haciendo en esta venta de las casas nuevas con intereses que parecen impresionantemente bajos es una técnica similar a la hipoteca islámica, similar a la que hacen en la venta de autos nuevos, donde simplemente le agregan al precio de venta el costo financiero, es decir, parte de los intereses y entonces te pueden ofrecer una tasa de interés menor que la del mercado, lo cual es real en cuanto a concepto de intereses. Pero al final estás pagando lo mismo que alguien que compra una casa usada con el interés de mercado. Es la misma estrategia, como decimos en México, es la misma gata, nada más que revolcada, entonces es verdad el préstamo. No tiene intereses, pero en dinero pagas lo mismo. Así como en la casa nueva el interés parece bajísimo, pero en realidad pagas lo mismo en dinero. Por eso es que no hay tanta gente comprando únicamente casas nuevas, porque al final del día, cuando las personas se dan cuenta que esa casa nueva con un interés tan bajo tiene un costo altísimo que con el mismo dinero pueden ir y comprar esta otra casa que tiene unas características mayores y un interés más alto. Sin embargo, el pago mensual, que es lo que todos queremos, es más bajo. Por eso esta tasa de interés en la casa nueva es un poco engañosa. Así que ya lo sabes, puedes tener acceso a un préstamo sin intereses en Estados Unidos, pero eso no significa que vas a pagar un dólar menos. De tu bolsa, de tu cuenta de banco, va a salir la misma cantidad que si te cargan los intereses a tasa de mercado. Y esto es lo mismo que si vas con un banco y te ofrece una tasa de interés más baja que el otro. De alguna manera te están cobrando esa diferencia, pero hay tantas cuotas asociadas y tantos pagos asociados a la compra de una propiedad nueva que en alguna de esas líneas muy específicas, pero que tú no lo ves porque no te lo dicen, te están cobrando la diferencia. Así que aunque te digan que son costos de cierre gratis, que es una tasa de interés del 4.9%, ya sabes, al final del día vas a pagar el costo de mercado. Entonces, para mí, la moraleja o las conclusiones el día de hoy es que podemos interiorizar o aceptar que los intereses son parte de la vida. Es el costo por cumplir el sueño. El interés el día de hoy lo regula el mercado. No es el gobierno ni los bancos tratando de sacar el mayor provecho de ti. Es el mercado. Tampoco es la FED. La FED está tratando de controlar la economía para que no se salga de control, para que el pueblo no pierda y entonces esté enojado con el gobierno y se subleve. Por el contrario, la FED quiere colaborar a que el crecimiento de la economía sea estable, a que el empleo sea estable, a que los precios sean estables. El interés que te cobran a ti por tu casa, por tu carro, cualquier interés que te cobran, principalmente el de tu casa, se reparte. Una gran cantidad de ese interés va para los inversionistas, el cual puede ser también tú. Es decir, el interés que te cobran a ti en tu hipoteca te lo pagan en tu propia cuenta de inversión o de ahorro, si es que tienes una con ese mismo banco. Se la pagan a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. El interés no es para los bancos en su totalidad. Primero lo reparten y lo que les queda es lo que se ganan. La mayoría de los bancos hipotecarios y esto la mayoría de las personas que hacen videos del tema, tal vez no te lo han dicho, no se ganan los intereses por hacerte un préstamo. El banco hace tu hipoteca y en dos o tres meses la vende. Y es alguien más, el administrador de hipotecas, el que está cobrando esa hipoteca mes a mes y año a año. Pero el banco que originó, el banco que te prestó a ti, no se va a ganar todos esos intereses. El banco ya se ganó una cantidad pequeña, pero importante, por hacer ese préstamo. Entonces lo vende y continúa haciendo más préstamos. Por eso aquellos que compraron casa a los dos meses de haber recibido las llaves de su casa, reciben una carta de un banco que no conocen, diciéndoles y anunciándoles que ahora ellos son dueños de tu préstamo. Así que los bancos tampoco están hambrientos de que les pagues un alto interés. El interés no es para ellos. La pregunta es, a mi forma de ver, ¿te vas a detener en comprar tu casa, en cumplir tus sueños, en tener tu hogar, porque la tasa de interés es X, D o Z? Eso te va a detener. A la mayoría los está deteniendo en Estados Unidos y tú puedes tomar esa ventaja de que hay tan poca gente comprando para tú salir al mercado, comprar tu casa, garantizar la casa hoy y en uno o dos años que las tasas de interés bajen, tú refinancias a una tasa de interés más baja. Pero la casa la compraste hoy sin tanta competencia. Si tú esperas como la gran mayoría a que las tasas de interés bajen cuando ese momento llegue, vas a competir con 10 o 20, literalmente, con miles de personas en Estados Unidos que van a querer entrar al mercado en ese momento y el precio de esa casa que hoy está en un nivel determinado va a subir de manera natural porque al final del día es oferta y demanda. Por eso la respuesta es tuya. ¿Vas a actuar ahora o te vas a detener? Como ya lo sabes, mi único consejo que te daré siempre es no te detengas. Tú puedes.